Ostras de agua dulce, únicas en el planeta Tierra. En Colombia existe un caso muy interesante de selección natural, correspondiente a las ostras de agua, las cuales son únicas en el planeta Tierra por ser una especie endémica. Estas se encuentran en departamento del Tolima en el municipio de Piedras, en donde podemos encontrar de manera natural, la ostra de agua dulce Acosta Herriboli, la cual se encuentra limitada a un ámbito geográfico. El origen de las ostras es una hermosa y triste leyenda, en la que se cuenta que al ser este territorio habitado por indígenas, este era gobernado por la princesa quien tenía dos enamorados, el indio Toa y el indio Opia. Buri la amaba a Opia, por eso Toa se llenó de celos y lo mató, clavándole su lanza en la garganta. Al ocurrir este acontecimiento la princesa, se puso muy triste por la pérdida de su amado, y se condenó a llorar eternamente sobre el río, y de tanto hacerlo quedó ciega. Pero de cada una de sus lágrimas brotó una ostra en las aguas del Opia. Por otra parte debemos tener presente que mientras la ostra marina tiene la concha irregular de color pardo grisáceo, la superficie rugosa y la cara interna lisa y nacarada, la hermosa. Ostra que podemos encontrar en el río Opia, tiene un color verde oliva, surcado con estrías o líneas de crecimiento que dan al conjunto un atractivo aspecto, el cual varía con el tamaño y la edad del animal. Internamente, su superficie es lisa, de colores verde azul y verde gris, brillante y nacarado. Sin embargo, ten en cuenta que la densidad población de esta hermosa fauna única en el planeta. Tierra, se encuentra disminuyendo de forma significativa, debido a la contaminación ambiental y las actividades agrícolas y ganaderas en el territorio. Ostras de agua dulce, únicas en el planeta Tierra. Ahora es tiempo para la acción.